Hola nenes, bueno los invito a armar el recorrido que hice con la cinta pero también lo pueden jugar en el patio y marcarlo con una cinta o lo pueden dibujar en una hoja y pintarlo si quieren y marcar el camino yo para hacer este juego del laberinto voy a usar la pelota pueden usar la moto, yo que tengo una moto y un auto bueno los invito a que jueguen voy, acá me quedo cerrada, voy por acá, vuelvo acá, logré salir después voy a ir con el auto y buscar otro recorrido si voy por acá me quedo encerrada, entonces voy a ir por acá y voy a ver si puedo salir por acá pueden también usar un oso de peluche o lo que ustedes quieren para hacer el recorrido bueno les mando un abrazo y que se diviertan